Flores, here we are in the lower course, and this is what you have to ask, is where is the jugada? Bueno, aquí estamos para el corteo Miraflores y estamos de jugada, que es lo que hay que preguntar para ir a la exposición. Pregunta al jugada y cuando llega al jugada sigue para arriba y está a mano derecha el corteo Miraflores.